Nos preguntan cuál es la diferencia entre hacer un grado y un máster o, en este caso, un doble grado. A ver, diferencias. Cuando hacemos un doble grado, lo que estamos haciendo es estudiar dos carreras a la vez. Nosotros no sacamos un título que se llame doble grado en lo que sea, sino que vamos a sacar dos titulaciones de los dos grados de forma independiente. Cuando hacemos un grado y un máster, hacemos dos tipos de estudios distintos. Estamos haciendo un grado y luego, normalmente, lo que vamos a hacer es profundizar en algún área de ese grado con ese máster. La diferencia fundamental está, o sea, la tiene que fijar sobre todo el objetivo que nosotros tengamos, que es lo que nosotros queremos conseguir. Nosotros en la Universidad Autónoma apostamos mucho por el grado y el máster. Tenemos dobles grados, sí, tenemos algunos, pero tenemos dobles grados de grados que consideramos que se complementan muy bien. Entre ellos, ¿vale? Que son complementarios y que aportan. El uno al otro está aportando mucho. Sin embargo, también os lo decís muchas veces, ¿qué pocos dobles grados tenéis? Hay universidades que tienen muchísimos dobles grados. Bueno, sí, porque nosotros solamente tenemos aquellos que consideramos que se complementan perfectamente. Para lo demás, apostamos por grado y máster. ¿Por qué? Porque nosotros podemos profundizar mucho más con el máster. Nosotros con el grado ya tenemos una formación, una formación buena, una formación fuerte de base. Pero con el máster, además, podemos profundizar mucho más y enfocarnos exactamente a la parte que a nosotros nos interesa. ¿Vale? A esa materia, a esa área en la que nosotros queremos profundizar más. Y eso lo podemos hacer con el máster. Y eso nos puede venir muy bien, pues, luego a la hora de salir al mercado laboral. Los datos de inserción laboral, que seguramente haya alguien preguntando por ellos, son muy, muy altos cuando tenemos grado más máster. ¿Por qué? Porque nos estamos especializando en un área. Tenemos una base de formación muy buena y, además, una especialización muy fuerte en un área concreta. Perfecto. Seguimos, si te parece, Óscar, con tercer ciclo. En este caso nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre elegir un máster oficial o un título propio? A ver, máster oficial, título propio, pueden ser muy parecidos y, de hecho, podéis ver los planes de estudio y pueden tener los mismos créditos y pueden tener cosas muy, muy similares. Cuando hacemos un máster oficial, un máster oficial también nos da acceso a doctorado, ¿vale? Nos permite, nos da el paso a la investigación. Digamos que también sería el máster oficial es aquel que nos prepara para el doctorado. No solamente para ello, porque con el máster oficial también podemos salir al mercado de trabajo, por supuesto, pero el máster oficial nos permitiría luego continuar más allá en el tema del doctorado. En el caso del máster del título propio, son másteres que están muy enfocados a un área concreta de trabajo. Son másteres que llamamos profesionalizantes, que nos hacen especializarnos en un área concreta de una profesión que vamos a poder ejercer. Académicamente tienen algunas diferencias, al estar uno considerado como oficial y el otro no, pero eso no significa que un máster que no sea oficial no esté muy bien reconocido, por ejemplo, en la empresa privada, ¿vale? Y lo están, o sea, en muchos casos están muy bien reconocidos en su área, en las empresas privadas o las instituciones donde luego vas a ejercer esa materia o ese trabajo.